Quiero invitarte a que te mantengas conectado estas semanas porque vamos a continuar con esta serie del Salmo 23. Además quiero contarte que la iglesia no ha parado, seguimos trabajando para llevarte siempre un mensaje de ánimo, de aliento y de esperanza. Y tú puedes seguir contribuyendo a través de los números que van a salir en pantalla, puedes hacer tus transferencias y poder aportar con tu generosidad a la extensión de la palabra, de la iglesia y del reino de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, nos vemos muy pronto.